Como ya es costumbre, día a día es igual. María Guadalupe Araujo Young, conocida artísticamente como Ana Gabriel, la diva de América, es una cantante, compositora y productora mexicana. Nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamuchil, Sinaloa, México. Ana Gabriel ha recibido más de 13 premios, entre los que podemos mencionar Premios Lo Nuestro a la Música Latina, Premios Billboard y Premios Grammy Latinos. También ha logrado ganar diversos discos de diamante, discos de oro y discos de platino.